¡Suscríbete al canal! 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 La historia de la historia de las caras ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? El principal es que todos somos la artistas de la historia ¿Qué es la historia? ¡Gracias! ¡Opa! ¡Ela, ¡ela! ¡Vocé más nos atroponó! ¡Bujudurrovesme! ¡Ele, para! ¡Bujudurrovesme! 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 ¡Este, la primavera! ¡Este escanece! ¡Pmusen que me fa a Ví! ¡Ele, para! ¡Ele, para! ¡Ele, para! ¡Ainda me kaike menos! ¡Lampada mes, ¡Y puedo jorke menos! ¡Ele, hele, her capabilities! Música El amor de la vida Lleva a las locos Soy de la sequerrnizos Lleva a las locos Soy de la sequerrnizos Soy de la sequerrnizos Seguro, para ser lejos Soy de la sequerrnizos 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 Y en la ciudad de Bogotá, y en la ciudad de Bogotá, es generalizar en la ciudad de Bogotá. Los pismos son muchos tipos de los peces, pero hay muchas otras cosas. No, no, incluso me refiero, y en la ciudad de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!